Me monto en Miraidon, salto aquí, vamos a volar, a ver si llego a esto. No llego, por dudar. Creo que la culpa ha sido mía ahí, ¿eh? Algún Pokémon interesante, un Marill, un Magnamite... ¿Aquí me puede salir algo interesante? Hombre, la evolución de lechón... No sé si lo tengo. Otro Cíclicar. Aquí no he subido, así que cualquier cosa... Ya ni me esfuerzo. Este yo creo que lo tengo, ¿no? Sí que te tengo, ¿verdad? Sí. Dan esto de aquí del medio. ¿Qué ha sido eso? Ah, Marill, simpático. Gracias por no atacarme. Duns Parce... ¿Qué me puede salir aquí? No. Un Dungus de estos no me interesa. Ese ya lo tengo. Miaoz, creo que no te tengo, ni a ti ni a Persian. Creo que pasé de vosotros cuando me salisteis. Pues... Ah, no. Pues a ti te tengo. A ti te tengo. Pues a Persian sí que yo diría que no, ¿eh? Que no sé si sale. Oye, yo creo que el... Cíclicar... Nada. Rocky D... El... Rocky D yo creo que sí que lo tengo. La evolución creo que no. Ni a Corbinate. Rocky D lo tengo. No, mierda, Marill. Y de tipo tal... A ver, ¿este lo tengo? Me falta... Y Poudon, que sé que me he quedado en el desierto. Corbis Quire, ¿te tengo? Sí, te tengo. La evolución de ahí abajo creo que... Bueno, creo no. Confirmo que no. Rolly Colly. No te tengo. Así que vamos a capturarte. Una Ultra del tirón. Hipopotas lo llega a capturar. Hipopotas yo creo que sí. Pero es que no tengo en esa Hipopotas. Rolly Colly. Registrado. No quiero... Ni Mote ni nada. Tudogudo. Tudogudo. También pasé de él cuando me salió en su momento. Puerpoción. Me salen Rolly Collies aquí, pero... Vamos a ir un momento aquí abajo a coger esto. No quise entrar en esta zona porque preferí ir a... Esto ya es la evolución, diría yo. Creo que esto ya es la evolución. No, no es la evolución. Paso de ti. Mierda. Rufflet. Amigo. Ya te tengo, ¿no? Sí. A ver, a todo esto... Vamos a marcarnos a dónde vamos. Voltor. Ni sabía que aquí había Voltor. A ver, Rufflet. ¿No se has pesado? Una mini vuelta, ¿vale? Mira. Voltorcito. Ni sabía que había Voltor en este juego. Tengo que decirlo. Uno. Dos. Tres. No. Con la mala suerte que tengo, a que me hace una autodestrucción o algo así. Venga. Registrado. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Hay un entrenador pero he visto esto Vamos a lanzar este por aquí que vaya cogiendo algo de farmeo Ninguno es la evolución, tío Es que no sé si lo diferenciaría Ya tengo a Growlithe Muchos objetos en este juego Muy bien Antes de liarla vamos a este Y venga Voy a ir a por el dominante A ver si me da una nueva habilidad Mira, estás auto explotando aquel Voltordai Hariyama Hola Hariyama Hasta luego Hariyama Venga, voy a ir directamente No has tenido piedad Pues claro que no Amigo Voy a ir a donde quiero ir Venga Con un poco de suerte Me dan otra habilidad que me ayude a hacer escalada o algo así Vale Tengo que subir por allí por la derecha Este lo tengo El que no tengo es la evolución Diría Entrenadora Pues vamos a enfrentarnos A ella Mira, veo allí un objeto Whopper A ver, no tengo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en cuchillada Tío Que pesados con el envenenamiento de marras Venga ya 1440 Ya te tengo Ahí, ahí Arriba Mira, piedra a fuego A ver ¿Qué ataque es? Avalancha Oye, pues ha merecido la pena el venir hasta aquí Objeto ¿Qué Pokémon es? Ah, y te vas Bajo para verte y te vas Qué estupendo y maravilloso es este juego, tío Y no me vuelve a aparecer por la cara Pues sale Os dejo aquí un regalito Acá suave Pues me quiero ir para allí pero de repente ves una piedra 1, 2 3 4 5 Un Pokémon que no tiene a ningún Es que hay mogollón de objetos aquí de repente tío ¿Cómo no los voy a dejar pasar? No 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 me la puedes liar de malas maneras La bola 1 2 No No Corcoul Puliméntame esta Voy a pasar de ti ¿Cuánto llevo? 11 minutos de grabación Nah Mira Pulimento Voy a darle una cuchillada Si resiste pues bien Y si no pues ya lo intentaré en otro momento o lo que sea Uff Aguanta Lítico No te hagas daño a ti mismo Le voy a dar un restauro a todo antes del dominante Enmascarada Vale A fuego Registrado Aparte nunca Tío Vete por ahí No te quiero Hola Carga Tóxica Superbola Un Pawniar ya te tengo y a Bissar también que lo capture Revivir Ya me contarás por qué Lich expone un revivir ahí arriba Aquí tiene que haber un objeto Un hueso raro Ya ves tú Un hueso raro uno A ver Masculin rojo Me da igual No sé si la evolución de Chetler que ahora no me acuerdo cómo se llama Un poco muñeco Raíz de energía Algún objeto más por aquí Esto veo el Grimmy Hall allí al fondo más otro objeto más Una moneda A ver si sigo el río Es una cascada Lo que me encuentro Vamos dirección a esto Voy a darle a guardar Son muy pesados con el guardar ¿A que sí? Pero Ya se me ha graseado un par de veces Y una de ellas había hecho bastantes cositas Entonces Como que no me interesa El El liarla Mira ahí No sé si es entrenador o no pero hay un tío Operario Biel Ya te tengo Amigo Meos carada Hazlo Este Floral Perfecto Un golpe Criticazo Y creo que ya toca ¿No? ¿Será donde la cueva está? No es donde la cueva está Es bastante más lejos Estoy pensando que estaba al lado Y al lado están mis pelotas ¿Cómo se llamaba? Damián Iba a decir Gabriel En estas minas habita un Pokémon dominante conocido como el excavador de acero Si no me equivoco Ah, vale Pues mira El Pokémon tipo fuego Según dicen no solo es un enorme sino también tremendamente alargado tendría ¿Un Onyx? ¿Un Stilix? Stilix sería, ¿no? Tendría que ser fácil dar con él Si de veras es tan grande como ¿Y dónde se ocultará? ¿Será que es rápido y escurridizo? Quizá puedas usar la montura para dar caza Ójeme este objeto ¿Una piedra a fuego así por la cara? Vamos a darle Te voy a demostrar los robustos que son los ¡Ah! No me mola Pues voy a poner al otro al de fuego de primeras porque aún encima tengo tengo a este envenenado que no mola Eh... Está jombrío Terminó el combate contra Christian No tendré que meterme No tendré que meterme en las cuevas ¿No? Vale Pues si no voy a necesitar a a este lo no le doy el restaurar todo no gasto el objeto ¿Se voy sobrado? Sí ¿Tengo de sobra? Seguramente ¿O antivenenos? Nada Maductrío No Ya te tengo así que déjame tranquilo Y yo no te he molestado Objetos de repente Pokémon de perrente Trueno Super Bowl No Este Voy a comprobar si lo tengo Yo diría que sí Del otro del desierto Si lo tengo A silicobra sí Me falta a sandaconda No me voy a meter ahí abajo Por las huevitas Yo creo que ahí no hace falta Qué guay A ver Este Esta que me tiene A ver Lorena Snover Pues mira Tengo algo Fuego para ti Snover Que es un poco 4 llamado Llamarada Lanza llamas No llamarada Perdón No ver debilitado Así que Fuera No pega mucho Snover en este paraje la verdad Pero bueno ellos sabrán lo que hacen 700 Para eso no me enfrento a ti Pierra Diglet Meowth Estos ya los tengo Hay un Meowth ahí que no les reconocía iba rápido aún encima Nah Pues si no hay nada más que ver de objetos Está la torre pero voy a pasar de ir a a ella Calor Ah vale no es que tengo que ir ahí Bueno pues me voy a enfrentar a este y me subo de hecho me subo primero a la torre y ahora hago esto a ver la mitad de arena Pariyama ahí abajo perfecto y no hay un Griming Ah vale no voy a llevar el Griming Howl ya me estaba poniendo nervioso vale Griming Howl super a me esta ¿ qué qué v vamos a guardar vamos a enfrentarnos a este y ya vamos a por el gusano ese de acero no, por la cabeza no sé si será a lo mejor un Ekans, pero Ekans tipo acero no sé piquetune, chaval piquetune me das la raise vale, pues nada cantautora, Mariona no sé qué tipo de de personas nos toman casamos en España, tío cantautores si supuestamente está basado en Españita a ver qué Pokémon es no sé qué Pokémon es parece bastante sonriente este Pokémon no es nuevo, ¿no? yo este creo que no lo conozco Orth Orthogon yo este no lo conozco excavador de acero lanzallamas casi le he matado de una nos toca de meternos ahí un poco desactualizada pues perfecto perfecto a donde estábamos antes básicamente antes ha empezado a comer algo aparece el Damián pasa el rinconado al Pokémon dominante así que ese excavador de acero es larguísimo es posible que los nutrientes de la especie que le conferan un poder tremendo será mejor que aunemos fuerzas presidente a ver para cristal esto y ya está venga da igual lo grandes que sean los obstáculos esto es cool tío no lo tengo pues ya está debilitado hemos derrotado a Orthogon nada mucha experiencia que digamos pero bueno algo es algo muy bien hecho Milú has fijado en el Pokémon no esperaba que tuviese una carilla tan redonda y graciosa la especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro supongo aprovechamos por investigar antes de que vuelva hay que volver a los sitios este por ejemplo hay que registrarlo en la Pokédex a ver la especie donde está tiene que estar aquí no sé si se puede venir y coger nosotros para nuestros bocatas esas especies la verdad especie de alma estamos hacia 27 culta salada perfecto ha sido bastante rápido este por eso también me entretuve pude haber hecho comprobamos que tiene tal los cultas sirve para aliviar el dolor de y el entuce entumecimiento de los pies y manos también viene de perlas para tratar la artrofia muscular según parece vale muy bien al final se ha dicho lo tuyo amigo un poquito de esto por aquí un poquito de esto por aquí tachín 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 toma uno de mis ricos bocadillos para que con temple su bonito y el caballón entre este como está grabadora de acero senda legendaria vale solo nos quedará una no recuerdo dónde está y ahora se lo damos al miraidon y yo no sé por qué no ya está para ti vale que tenía hambre pues miraidon lo mismo le damos el bocadil entero nosotros no le partimos un trocito a ver qué aprende ahora ahora puede saltar más alto va recuperando facultades perfecto ahora queda volver a su forma combate right básicamente parece estar bien sí lo parece quizá no pueda adoptar su forma original debido a una especie de bloqueo mental a qué te refieres es algo que leí una vez en un libro ya sabes como un trauma cuando pasa algo horrible te deja marcado no sé a lo mejor lo pasó fatal en un combate y desde entonces le tiene pánico a combatir bueno no te preocupes estoy seguro de que nuestros compañeros se recuperarán del todo te encuentras mejor mavos tiff ha tenido efecto la especie tiff perdona chico supongo que no notarás un cambio drástico con cada una de ellas oye bien hecho eso bien hecho sabes no todo va a ser gloria llegar y decir venga tal imagino que inmediato efectivamente no te preocupes todo irá bien tanto Milu como yo estamos aquí para cuidarte seguro que es la mejor de todas vale eso espero seguro que sí o no bueno Milu estamos a nada de terminar la aventura por la última especie que no hay que caiga la cosa hora hola Milu soy duro parece que me ha ido no ha recuperado otra de sus técnicos original es capaz de saltar aún más alto cuando pulsas el botón mientras vas montado en él mantén pulsado el botón para saltar más alto que de costumbre pulsarlo brevemente para dar un salto más pequeño vale ten cuidado con mi leído un cuento contigo vale perfecto a que me puede salir de normal el pokémon este pues si me puede salir vale pero tengo que ir tranquilito a ver vale es que éste nunca me había salido o nunca me había fijado en él vamos a decirlo bien no porque en el último te sales antiaéreo perro del infierno postezo vale por eso me decía carlos que no merecía la pena sólo venir a por el otro a por el del desierto que no lo hay vale pues vamos a darle ya voy a darle una super yo creo que suficiente debería ser no tío se escapa cabeza de hierro es curioso que me afecte el cabeza de hierro y no me afecte un cabeza normal vale vamos a lanzarlo a una ultra a ver si se quiere capturar y esto que cuando que no tío en serio la bola estás dormido amigo tío como me repatean estas cosas en una ultra bola con el tío dormido aunque no te haya sacado nada de vida te tienes que venir conmigo honorable venga ya chaval se ha despertado es que qué puedo usar contra este es que cualquier cosa le saco 50 niveles tío y qué pesado chaval tengo turno bol tengo turno bol vamos a darle un turno bol muy pesado eh okas o bol estamos de noche vale okas o bol sí okas o bol es otro que tengo que coger eh que son buenas registrado en napokedex pokemon lombriz y lo dejo por aquí básicamente ya tengo también a este mira spiritum no sé cómo se consigue en este juego la verdad pues nada chicos espero que el vídeo se haya gustado os haya servido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver